Hoy hemos querido venir desde el gobierno de la provincia a acompañar estos momentos muy buenos que está pasando la ciudad de Alderete, como es el hecho de contar con un nuevo establecimiento que es nada más ni nada menos que un jardín de infantes. La verdad que nosotros con el gobernador vamos a seguir apostando fuerte a la educación a lo largo y a lo ancho de la provincia de Tucumán, no sólo en San Miguel de Tucumán, sino también en el interior de la provincia. Conjuntamente con la supervisora de la zona nos pusimos a trabajar para que lo pongamos en condiciones y bueno, obviamente el ministro ha hecho toda la parte de resolución para designar el personal para que podamos estar inaugurando hoy el jardín de infantes en la ciudad de Alderete, que tanta falta hace. Destacar la figura del intendente Aldo Salomón y por supuesto la legisladora Graciela Gutiérrez que son parte de la familia educativa y que realmente ayudan muchísimo. Y por último, estas cosas están pasando porque como decía el vicegobernador, se está trabajando intensamente. Inaugurando todo este establecimiento escolar totalmente nuevo, federalismo argentino acompañado de, como siempre lo hacemos con el vicegobernador de la provincia, Osvaldo Jaldo. Son los grandes pasos que vamos dando en el Tucumán que queremos y en el Tucumán que soñamos hacia adelante. Y en ese sentido también, con el gobernador, con los legisladores, estamos haciendo un esfuerzo para que los chicos lleguen a la escuela porque de nada sirve tener edificios nuevos y que los chicos no concurran. Por eso es que también hemos implementado el boleto estudiantil gratuito. Están hoy costeados financieramente con el presupuesto de la Honorable Legislatura de la provincia de Tucumán. Desde el primer día hemos venido apostando fuerte a la educación y no hay duda que lo vamos a seguir haciendo.